Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá me persigue un tiburón. Es un informe de nuestro equipo de producción para saber cómo actuar ante un tiburón. ¿Algo que ocurre cada cuánto? Bueno, según. Si uno es pescador, ocurre cada día. Si uno es escarador de montañas, nunca. En promedio, muchas veces. Bueno, ¿cuál es el problema? Uno se encuentra frente a un tiburón y piensa que es inminente el ataque de este escualo. ¿Escualo? Sí, este. Primera pregunta. ¿El tiburón ataca o esto es una calumnia? Es una calumnia. Ajá. ¿O sea, el tiburón no ataca? Sí, ataca. Ah, no era una calumnia. No, no. En ocasiones ataca. Ah, ataca. Bueno. En ocasiones ataca es ataca. Bueno, no. Que el tiburón viva perpetuamente atacando. Pero bueno, señor. Por ejemplo, usted desde los 13 años tiene un tiburón que en cada esquina lo acecha y se le atira encima. No. Ataca no quiere decir que lo ataca continua, continuamente. Sí. ¿Quiere decir que lo ataca alguna vez? Bueno, claro. Basta con que lo ataque una vez, por otra parte. Sí, pero... O sea, la pertinacia no es una virtud muy apreciada en un tiburón. Además, el tiburón no está solo. Si usted ve un tiburón... Ya los vio todos. No. Vienen otros atrás. Ajá, ajá. ¿Qué? Esos son los peligrosos. Al acecho. Digo yo, ya entrando en un terreno de delirio. El primer tiburón nunca te ataca. No, señor. El peligroso es el segundo y el tercero ni te cuesta. De acuerdo, nadie ha sabido en un canal porque no se sobrevive. Lo que será... No se gole el postre. El primero es de gratis. Ese no ataca. Es lo que se llama la suerte del principiante. El primero no te ha de atacar. Pero aquí tenemos unos consejos que nos dicen cómo hacer para evitar ataques de estos animales. Primero, primer consejo. Obedece todos los letreros de advertencia en la playa. Ah, sí, obedezco todos los letreros. Ah, bueno. Digo, pira flancacero. Muy bien. Por favor, un flancacero. No me gusta, pero mirá si te ataca un tiburón. No, señor, no tiene nada que ver. Hay letreros que indican peligro de tiburón. Yo nunca vi uno. Acá no. Bueno, no, señor, en Madrid... Si usted no va a los lugares adecuados a saber dónde hay tiburones, no van a poner un letrero. Ten cuidado con los tiburones. No, me imagino que no. Aquí en Madrid se desconoce por... No, se desconoce el letrero. En las playas más exóticas, extranjeras y desconocidas, sí avisan con letreros en idiomas que nadie entiende. Ah, claro. No sé yo qué. Uno se va a... A Sanchibatiá. A Indonesia. A Sanchibatiá. Y es de Gustavo... A Indonesia. El tiburón vasco no se come cualquier cosa. Ah, no, no. Muy rendimiento. Allí se come bien. El tiburón vasco te ve y te dice... ¿Quién se cree usted? Con las aletitas. Como para que yo me lo coma. Pero es que en los carteles tienes que hacer el dibujito del tiburón, señor. Se hace un tiburón con un círculo rojo alrededor. ¿Qué significa eso? Y eso indica peligro tiburón. ¿Estás seguro? Sí. Cualquier cosa que usted ponga dentro de un círculo rojo... ¿Quiere decir peligro tiburón? No. Empiezo a comprender. ¿Cuál es el segundo consejo? El segundo consejo nosotros... O hay alguna hijuela del primero, no. No, no, no. Dice claramente... Evitar nadar en la madrugada, el atardecer o la noche. Para no hablar de la mañana. Evitar nadar es mejor. Es mejor, es más breve, evitar... Es más seguro. ¿Es mejor el consejo antiataques de tiburón? Porque el tiburón solamente te ataca por la mañana. De 8 a 12. Horario de funcionario. Horario laboral. No, en la madrugada, en la noche, los tiburones están... Durmiendo. No, están de parabienes en la noche. ¿Por qué? No sé, los diseñaron así. Alguien dijo... No están de parabienes, no se come a nadie. Sí, sí, dice que evite nadar en esas horas. Ah, que solo, pues, atacan. Ah, es mucho peor de lo que yo pensaba. En el atardecer y a la noche. Sí. Claro, ellos deben de atacar a esas horas. En su horario de atacar. Pero no atacan de 8 a 12. No, no, no. Bueno, no. Ahora, eso lo sabemos todos los que estudiamos a los tiburones. Lamentablemente no lo saben los tiburones. Bueno. Que a veces, sin preguntar la hora, se desayunan contigo. A veces, en su horario de viento, hacen horas extras. Sí, claro. Se hace así. Lamentablemente vino hoy que tenemos horas extras. El tiburón te come mientras pone ojitos de que quiere que le hagan. Este consejo es interesante y deberíamos aplicárnoslo todos. Es aléjate de las fuentes de comida de los tiburones. Ah, claro. Hay en el mar una fuente de comida para el tiburón. Si tú te metes dentro de la fuente, el tipo te come. No, señor. Porque si algo no es el tiburón, es discriminado. Pero usted es la fuente de comida de los tiburones. Aléjate de sí mismo. De sí mismo. Claro. Tú mismo eres una fuente. Refiere a que es más probable que haya tiburones cerca de las fuentes de comida fácil, lugares donde los tiburones suelan cazar. A mí me han dicho, no sé usted, me lo dirá como especialista si es así. Claro, bueno, claro. Que el tiburón se ceba. Sí. No, no, pero es que no le terminé de decir. No, no, no. Sí o no, no tiene de decir. No sé, yo le dije que sí. Yo no le dije nada. Usted me dijo que no, entonces le digo que no. No, no le dije ni sí ni no. O sea, no hay ninguna intervención mía que le venga bien. No. O sí. El tiburón se ceba con la sangre. Una gota de sangre bastará para que el tiburón lo ataque y lo coma. Yo he leído, yo he leído en una revista un día, una vez, hace ya mucho tiempo, que un tiburón es capaz de oler una gota de sangre a cien mil kilómetros de distancia. O cien. No, no. Ese. ¿Con qué ventaja? Es mucho oler, es demasiado oler. Demasiado oler. Porque en un radio de diez mil kilómetros, usted, ¿para dónde dispara? Huele para allá sangre, para allá, para allá, para allá. Por todos lados hay sangre. Hay sangre por todos lados. Últimamente más. Bien. ¿Qué otro consejo? Otro consejo es, claramente, nunca nade usted solo. Sí. Vos solo de vacaciones. Mejor solo que mal acompañado. Por ejemplo, por tiburones. Bueno, eso está bien, porque un amigo siempre te puede ayudar. Bueno, sí, está bien, en ocasiones sí, pero yo hago viajes para encontrarme con... Pedro, ¿cómo le puede ayudar? ¿Te mismo? Sí. ¿Y se ha encontrado? Bueno, es un trabajo. Yo fui una vez a Katmandú para encontrarme conmigo mismo y no estaba. Pero no entiendo cómo un amigo, cómo... Bueno, sí lo entiendo. La única manera que tiene una persona nadando contigo de ayudarte frente al tiburón es ser devorado él al tiburón. ¿Sabe qué? Cuando usted ve que se acerca el tiburón a su amigo, lo pincha, lo pincha con agua y sangre a su amigo. Ya la presencia de un amigo aumenta sus posibilidades de sobrevida en un 50%. Sí, pero... En un 100%. En un 100%. Si fuera medio amigo, aumentaríamos en un 50%. Bueno. Más, porque medio amigo sangra bastante. ¿El tiburón ataca cuando se siente atacado? Vuelvo a preguntar. Sí. ¿Y si no se siente atacado, no ataca? No, no ataca. Objeción. ¿Y si el tiburón siempre se siente atacado? Bueno, no, no. O sea, porque una cosa es sentirse atacado y otra es ser atacado. Sí, claro. Sentir una cosa y que esta cosa suceda es algo que la civilización occidental no comprende mucho. Y la oriental tampoco. El tiburón se siente bastante a menudo atacado. O sea, usted... Pero muere, no importa que usted no quiera atacarlo. No necesariamente. Aunque alguien le dice, mire, el tiburón si no se siente atacado no le va a hacer nada. Y bueno, dice usted, bastará que yo no lo ataque para que el tiburón no se siente atacado. No, falso. Error. El tiburón siempre... Es una percepción subjetiva del tiburón. Claro, claro. ¿Cómo le manifiesta? No hay que mirar el mundo de este modo, ¿eh? No basta ser veraz. No. Hay que ser creíble. Hablábamos con un amigo que está allá de este asunto, de la diferencia que hay entre ser uno veraz y ser uno creíble. En el periodismo es mejor ser creíble que veraz. Sí. Lo peor que le puede pasar a un periodista es ser veraz, pero que nadie lo crea. Sí. Y peor que se lo coman los tiburones. Y peor si ese hombre, si ese periodista en cuestión, ingresa a una zona infectada de periodistas. De tiburones. Otro consejo. Este consejo lo estoy leyendo dos o tres veces porque no lo acabo de entender. Hay que estudiar. Mantén tus fluidos corporales lejos de los tiburones. Ah, sí. Hay gente que va todas las mañanas a molestar a los tiburones con sus fluidos corporales. Después quieren que no se sienta atacado. Ah, señor. Es holgado que está trabajando. ¿Usted qué haría en un caso así? Sí. Evite chafotear o agitar excesivamente el ámbito. Eso es muy importante. Sí, buenas tardes. Para toda fiera, esto es una recomendación mucho más... General, más allá de los tiburones. ¿Qué mal queda... Disculpe que mueva la cabeza así con indignación de anciana. ¿Qué mal queda cuando una persona en la pileta pública empieza a chafotear y a salpicar a gente irrespetable? Bueno. Gente que a lo mejor trabaja como notario. Sí. Sí, sí, sí. Claro, el notario pierde parte de su dignidad en la pileta pública. Sí, sí, es notario. ¿Qué hace en un notario? Yo por eso, antes de salpicar a alguien o de aparecérmele bajo el agua entre las piernas para asustarlo, le pregunto si es notario. Después de asegurarme de que el tipo es chofer de camiones, entonces le hago lo dicho antes. Sí, pero cuidado con mover el agua, o mover lo que usted, también en las celdas, usted mueve una rama, viene el tigre y así para todo. Claro. Porque enseguida el tiburón detecta ser movimiento, igual ser vivo, igual presa. ¿Qué rápido piensa el tiburón? Igual, saciedad, listo. Así ha sobrevivido el tiburón y ha evolucionado esa especie. Pero no en la pileta pública, ¿cierto? No, en la pileta no, señor. Pero por qué usted tirara un tiburón en la pileta pública. Ahí no va a distinguir ni notario, ni la señora inclinando la cabeza. Bueno, si es un tiburón vasco, sí. Bueno, últimos consejos. Un consejo más es permanecer en calma. Ah, eso. Lo hubiera dicho al principio. Siempre te dan ese consejo ante situaciones extremas. Bueno, ¿qué hacer si uno es atacado por un puma, por un tigre o un león? Bueno, los primeros mantenga la calma. Sí. Corremos el riesgo de que también sea lo último. Y también dice, a renglón seguido, si te ataca un tiburón pelea. ¡No, señor! A mí no me van a llevar por delante así nomás. Si no hay que mover el agua y hay que conservar la calma. Bueno, eso para que no se dé cuenta que estás ahí. Si te ataca, ya te vio. Ahora, ¿cómo pelea? Disculpe, ¿se puede explayar en ese ítem? Porque pelea. Lo mejor es ponerse en guardia, así como Maravilla, y hacerle saber al tiburón que cuidado. ¿Cuidado o qué? No sé. No, señor. Para mí, usted tiene que pegarle con un palo. ¿Tiene un palo? Sí, nunca me meto al agua sin llevarlo. Bueno. Porque el tiburón, ¿cuál es la fortaleza del tiburón? Sus dientes. Bueno, muy bien, la boca. Ah, muy bien. Usted le atraviesa un palo en forma vertical, lo deja con la boca abierta. Lo deja boquiabierto. Sí, señor. Y ahí hasta le baila... Incluso aquella dama que no accedía a tener relaciones íntimas con usted, y que usted trató de seducir de mil maneras desde que comenzó el programa, al ver cómo usted le pone un palo entre las quejadas al mencionado tiburón, se enamorará de Udo. Bueno, no sé. ¿Dónde está ella mirando? Porque no se ve abajo del agua todo eso. No, esto no, usted está en la playa. Y ella dama, jaja, haciendo unos chistes, de pronto aparece un tiburón, se apresta y usted saca el palo. El tiburón que ignora la naturaleza, el concepto y el objeto de un palo. Sí, sí. No teme. Y dice, ¿qué me va a hacer este con eso? Y usted ahí lo ensarta, en el paladar superior y en el inferior, y el tiburón dice, caramba, no puedo cerrar mis quejadas. Mala plaza de tiburón sentara yo si no pudiera apretar fuertemente mis quejadas para producir una mordedura fatal. Ah, todo eso. Ahora... ¿Qué quiere, que piense el tiburón cosa, movimiento, igual? No. El que me tocó a mí era un tiburón palabrero. Ahora, qué mala suerte ponerle el palo al primero, ¿no? Porque era el que no comía. Claro. Y uno... Tal vez lo mejor sea llevar más de un palo. Pero uno lo puede dar nada. O sea, que le preguntará a su novia, ¿no trajiste otro palo? Sí, para, para. Y uno le dice, claro que sí. Y saca un segundo y un tercer palo. Difícil, difícil. Nuestro noviajo no va a ir muy adelante. No, yo creo que no. Últimos consejos. Último consejo podría ser, si piensas que es posible que te ataque, adopta una posición defensiva. Ya lo hemos hecho. En guardia. Atacando directamente. Atacando. Nunca molestes o amenazas a un tiburón. Claro. Muy bien. Muy bien. Hay gente que va... ¿Cómo se amenaza el tiburón? Claro. Me hace la mano, lo ve el tiburón. Sí, sí. Hay gestos. En Sicilia se muerden el dedo, fulgada. Y el tiburón... Ah, el señor mío lo amenazó, el tiburón. Sí, se pone loco. Yo soy bueno. Pero cuando me amenazan, ¿o qué era? Sí, o cuando me intimidan... Sí, lo intimidan o lo amenazan. Sí, sí, sí. ¿Me intimidan? Sí. No creo. La intimidación. Legal. Nunca molestes o amenazas a un tiburón. Ah, no lo molestes. Llega un telegrama. Señor tiburón. Bueno, entonces no hay que amenazar al tiburón. No, usted se tiene que comportar de la mano. Tiene que desaparecer usted. Mimetizarse en el mar. No moverse. Hay que no parecerse a sus víctimas y tratar de parecerse a las cosas que el tiburón nunca se comería. ¿Qué? Un elefante. Que es nada. Sí. Un elefante. Al elefante no se lo come nadie, ¿no? Pero bueno, el elefante tampoco se mete... Con nadie. Se mete a nadar bajo el agua. No, tampoco. Que es lo que hay que hacer para que... Y el último consejo... Ah, bueno, no, perdón. Sí, sí, por favor. El último consejo sería evitar nadar en agua turbia u revuelta. O marrón. Yo lo evito por general, nadar en agua marrón. Yo he leído noticias de personas que han visto emerger del agujero de su bañadera una anguila u serpiente. ¿Por qué tengo el agujero chico en mi bañadera? Para que no le entren los tiburones. Para que no me entren los tiburones. ¡Ey, señor! Pausa. Aplausos.